Y vamos a meternos en los números, en los números oficiales de los presupuestos universitarios para terminar de entender por qué este nivel de crisis y por qué la respuesta de las universidades diciendo, bueno, esto es una propuesta pero incluso no alcanza. Vamos a meternos entonces de a poquito en los números. Mirá, este año para recursos para educación superior, el gobierno nacional tiene asignado por el presupuesto viejo, que se extendió, son 1.415.000 millones de pesos. Decir, wow, qué cantidad de plata. Bueno, a las universidades, de toda esa plata les llega la mitad. La otra mitad está congelada y no se mueve. Pero, ¿cómo? Congelada y no se mueve, tiene nivel de ejecución cero. Podemos hablar de que a las 57 universidades nacionales les llegó la mitad y hasta ahora utilizaron eso, casi el 70%. Estamos en abril y ya ejecutaron casi el 70% del presupuesto. Por lo tanto, lo que están diciendo es, pues no nos alcanza para nada. Y de hecho, mirá, las universidades más complicadas que usaron prácticamente todo lo que tenían, la Universidad Pedagógica Nacional se usó el 95% de su presupuesto. La de Visa Mercedes, también el 95% un poquito más. La de Universidad Alto Paraguay, 92%. La Scalabrini Ortiz, 87%. La Jauretche, 81%. Bueno, son universidades chicas, tienen pocos alumnos, administraron mal, que es lo que dice el gobierno nacional. Veamos qué está pasando con las universidades más grandes. ¿Cuánta plata usaron? Es decir, ¿cuánta plata les queda? Mirá, la Universidad Nacional de Rosario ya gastó casi el 74% de los recursos asignados para todo el año. La de Mar del Plata, el 73,7%, la Universidad Tecnológica Nacional, el 72%, la de La Plata, 72,4%, la Universidad Nacional de Cuyo, 71%, y la Universidad Nacional de Córdoba, el 68%. Eso es lo que están diciendo. Tenemos para funcionar como máximo un mes más. Algunas ni siquiera un mes más. ¿Y qué pasa específicamente con la UBA, que se convirtió, evidentemente, en la madre de todas las batallas universitarias? Mirá, para este año tenía un presupuesto de 130.000 millones de pesos. Y para los hospitales universitarios, y este dato es muy importante, tenía 4.300 millones de pesos para el funcionamiento de los hospitales clínicas, del ROFO, de todos los hospitales universitarios que dependen de la UBA. ¿Cuánto se ejecutó hasta ahora? Mirá, 84.000 millones de pesos. Es decir, el 66% se lo tiene ejecutado. Cuando la UBA dice, tenemos plata para funcionar hasta mayo, tiene que ver con nuestro número. Tenemos para un mes más. Exactamente, para un mes más. Y de hecho, los hospitales habían ejecutado un poco menos del porcentaje, mil millones de pesos. Y de hecho, a los hospitales sí les habían dado un poquito más. Y esto, de hecho, es el dato relevante. Porque hasta ahora el gobierno, a través del subsecretario de Políticas de la Educación Superior, venía diciéndoles, no, ustedes vienen administrando mal, la plata está disponible, les habían aumentado el presupuesto. Mirá, para los hospitales universitarios, la UBA había recibido para este año, o sea, para todo el año, 4.800 millones de pesos. Y representa solo el 3,7% del presupuesto total de la UBA. Y de hecho, hace un día, el gobierno había dicho, no, pero nosotros le estamos dando más plata, que no se quejen. Son 7.000 millones de pesos más para todos los hospitales universitarios del país. A la UBA le iba a corresponder de eso el 65%, que en el total del presupuesto de la UBA representaba solamente seis días de gastos. O sea, lo que les venían prometiendo hasta ahora era aumentar recursos solamente para funcionar seis días. Y eso es lo que venían prometiendo hasta ahora. Y lo que están advirtiendo es que lo que propuso anoche el gobierno nacional alcanza solo para los gastos operativos, no para sueldos, es decir, para pagar la luz, para los proyectos de investigación, pero no para salarios. Y lo que dijeron, 140%, la respuesta es, necesitamos el 300% de aumento para poder funcionar.